Mujeres sufren severas heridas por caídas de palmeta desde varios metros de altura. Carabineros detienen en pocas horas al ladrón de casa habitación de Villa El Madrigal de Buin. A continuación, noticias policiales. El primer hecho se produjo este miércoles 17 de julio cerca del mediodía. En pleno centro de Buin se produjo un grave accidente que dejó a dos mujeres heridas. Se trata de la madre Olga Monsalve Manzor, de 73 años, y su hija Olga Moya Monsalve, quienes transitaban por fuera de la tienda Love Studio Design, ubicada en Balmaceda, con Santa María, cuando repentinamente fueron víctimas del desprendimiento de ocho palmetas de azulejos, desde una altura aproximada de ocho metros de altura, las que cayeron sobre ellas, dejando a ambas con heridas expuestas, siendo la adulto mayor quien fue trasladada en estado más crítico, pues el mayor impacto lo recibió a la altura de la cabeza. Al lugar, asistieron carabineros de la 15ª Comisaría y la ambulancia de rescate de la 1ª Compañía de Bomberos de Buin. Madre e hija continúan siendo atendidas en el centro de urgencias. La tienda Love Studio Design, Extricot, atienda público, y el desprendimiento se habría producido en una de sus murallas que da hacia la vereda, por donde transitan cientos de peatones cada hora, y que había sido construido solo hace unos pocos meses. El segundo hecho policial sucedió en Villa El Madrigal de Buin, este también miércoles 17 de julio, pasada las 12 del día. Carabineros de la que seaba Comisaría y la CIP de Buin llevaron a cabo un procedimiento que dio como resultado la detención de Jorge Eduardo Copia Canales, de 19 años, quien una hora antes habría robado en una vivienda de Villa El Madrigal de Buin, junto a dos sujetos que se dieron a la fuga. La detención de Copia Canales se produjo gracias a la pertinente acción de un vecino de la familia Quejada, que grabó la placa patente del vehículo en que huían los delincuentes. Información que fue entregada a la policía uniformada, quienes llevaron a cabo la intercepción del auto Hyundai Accent color rojo, en el que se trasladaban los sospechosos, a la altura de la pirámide Camino Santiago. En el procedimiento se pudo recuperar los bienes robados, avaluados en más de 600 mil pesos, y que consistían en dos notebooks, dos televisores, un... En el procedimiento se pudo recuperar los bienes robados, avaluados en más de 600 mil pesos, y que consistían en dos notebooks, dos televisores plasmas, un Xbox, zapatillas y ropa. Hasta este momento no han sido detenidos los otros dos integrantes de la banda, sin embargo, Carabineros y la CIP continúan en la búsqueda. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!